Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy DJ Cometa, bienvenidos una vez más a mi video blog, a mi canal de YouTube, muchísimas gracias por estar viendo este video. Y bueno, primero que nada, me presento ante ustedes, si no me conoces, me llamo César, mejor conocido como DJ Cometa, como ya lo dije. Y bueno, en este episodio, en este blog, voy a estar buscando trabajo, ¿sale? Uno como DJ tiene que salir a la calle, a hacer la chambita, a hacer lo suyo, a buscar trabajo. Y bueno, en este video blog, pues bueno, voy a estar documentando a dónde voy a ir y todo ese rollo. Para las personas que son DJs y están buscando trabajo y no sabes por dónde empezar, pues bueno, yo creo que ese es un video para ti, para que te inspires, ¿no? Te sientas también en confianza contigo mismo, primero que nada, salir a la calle, a buscar lugarcitos, dónde tocar y todo ese rollo. Y también pues voy a estar haciendo algunas fotografías, porque también aparte de DJ, pues también soy fotógrafo. Entonces voy a estar haciendo algunas fotografías para stock, para ver si se venden y todo ese rollo. Y también pues no lo voy a poder grabar porque nada más traigo una cámara. Entonces, pues bueno, voy a estar tomando algunas fotografías de lo que va a ser también la venta de stock, ¿no? Este, imágenes de stock y a ver si las puedo vender y todo ese rollo. Muchísimas gracias por ver este video. Yo estoy en la ciudad de Chino, California. Voy a ir ahorita a algunos lugarcitos a ver qué se me ocurre. Tengo como dos, tres lugares pensados y pues bueno, voy a preguntar si necesitan DJ. Ahorita que ya se abrieron pues algunas instalaciones en el patio o así. Entonces voy a ir a preguntar si necesitan DJ. Me voy a presentar, voy a dejar una tarjetita y bueno, pues ojalá les interesan por mi trabajo, ¿no? Y bueno, todo mi trabajo está en www.djcometa.com. Ahí están mis trabajos, fotos, imágenes, mis setups, etcétera, etcétera, etcétera. También tengo otro link que también es dedicado a la fotografía que también lo voy a estar dejando por aquí para que también se metan ahí y puedan ver las imágenes que estoy tomando, ¿sale? Muchísimas gracias amigos por ver este video y espero que esto les sea gran ayuda a varios, a muchos o así. Y pues bueno, vámonos a la ciudad de Chino, California. Vamos a un lugar que se llama Los Portales. Vamos a dejar una tarjetita ahí a ver qué nos dicen y todo ese rollo, ¿sale? Y bueno, ya he ido a varios lugarcitos y no he podido grabar y eso porque he venido manejando y tengo una cámara grande. Entonces no quiero que me pille la policía por estar grabando, ¿no? Cuando manejo y ese rollo, ¿no? Y tampoco quiero grabar como que el proceso, ¿no? De cómo hablo con el gerente ni nada porque se va a sentir un poquito incómodo, ¿no? Incómodo porque pues no nos conocemos ni nada de eso. Ya cuando tengamos este... Pues a lo mejor ya nos conozcamos y eso pues ya bueno, ya los voy a poder grabar, ¿no? Pero yo creo que el primer día pues no, solamente fui y me presenté ahí ese rollo. Y bueno, ahorita vengo a comer algo porque he ido como a unos cuatro lugares. Y de los cuatro pues he hablado con el gerente. He dejado pues los medios de comunicación conmigo, ¿no? Mis redes sociales, mi página web que es muy importante. Si no tienes una página web, hazte una porque es muy importante para tu trabajo, ¿no? No nada más lo que son las redes sociales sino también el website es algo indispensable que necesitas tener para que tu negocio también siga creciendo, ¿no? Tiene muchos beneficios. Yo tengo la mía y me ha funcionado bastante. Entonces no tiene el cliente, pero no tiene que estar ahí buscándote las fotos o los videos o viendo algo personal de tus redes sociales como pues a lo mejor puedes poner algo personal, ¿no? Simplemente en la página web es un sitio dedicado en el cual pues tú subes todo el contenido, ¿no? De tu negocio y bueno, solamente va a haber cosas profesionales en tu sitio web. No, ya las redes sociales y eso pues ya. Yo creo que también ya las van a checar, ¿no? Pero primero van a checar tu página web para ver pues eso va a ser tu carta de presentación. Y bueno, también les comentaba que soy fotógrafo, ¿no? El día de ayer me fui a hacer fotos a un parque que está cerca de mi casa, un skateboard y un parque de skate. Entonces ahí surgió un trabajo nuevo para estos días. Yo estaba tomando fotos libremente y pues yo pedía permiso a los que estaban ahí patinando. Pedía permiso para que los pidiera yo tomar una fotografía, ¿no? Siempre pide permiso. Siempre pido permiso para cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces esta persona me dio su Instagram y me está siguiendo un Instagram y todo. Y pues bueno, ahora quiere que le realice una sesión de fotos, un photoshoot profesional, ¿no? Porque el día de ayer solamente estaba ahí como que despejando la mente y practicando un rato, ¿no? Entonces este muchacho en esta mañana me ha contactado y me ha dicho que quiere fotos para... Pues yo creo que para su red social o algo así, ¿no? Son chavos ahí que están casi siempre. Entonces no sé si les paguen por patinar ahí, no sé, la verdad. Pero bueno, me he encontrado con esas personas y muy buena onda, ¿no? Pues bueno, yo soy DJ Cometa. Continuamos con el video. A lo mejor en el próximo pedacito a lo mejor ya me voy a tener que despedir, ¿no? Y bueno, ahorita pues bueno, vamos a comer algo porque ya se hambre. Ok, pues ya hemos terminado de comer y todo ese rollo. Y bueno, ya ahorita voy a ir para la casita. Va a ser un día largo. Una de las cosas que quiero comentarles es que no se desanimen, ¿no? ¿Es difícil? Sí, es difícil. Como todo es difícil. Inverte tiempo y dinero. Sí, también. Porque pues también, o sea, aparte de que a lo mejor te da hambre afuera y tienes que gastar y todo. Pues también tienes que ponerle gasolina a tu vehículo, ¿no? Entonces, este, es difícil, ¿no? Pero pues tampoco es imposible, ¿no? Vamos a ver qué pasa durante estos días. Y les mantendré informados si me llaman de los lugares que dejé en los medios de contacto. Esperemos que sí nos llamen. De todas formas, seguimos con clientes regulares. Clientes que siguen mi trabajo, ¿no? Que, este, me contratan dos, tres veces por año y así. Muchísimas gracias. Quiero darles a todos ustedes que tengan un muy bonito día. Muchísimas gracias por ver este video. Un poquito largo a lo mejor. Pero, bueno. Espero les haya sido de gran ayuda. A los vidrios, cuídense. Adiós.